Es que no te has dado cuenta Corazón que ya no te quiere en nada Ya te dejaron solito Y el tormento es tu más fiel compañero Y es que yo al igual que tú me estoy muriendo Porque yo siento por dentro tu dolor Y es que yo al igual que tú me estoy muriendo Porque yo siento por dentro tu dolor Ay, tú fuiste un conquistador Pero al final te vencieron Ay, tú fuiste un conquistador Pero al final te vencieron Y hoy con el llanto de mi alma Y cantando esta canción Que será mi consentida Ay, pensando en mi corazón Y en lo que será mi vida Diga que el hombre que ama Ay, no es más que un conquistador Vencido por su conquista Ay, no es más que un conquistador Vencido por su conquista Para qué tanto adorar Con tan puro sentimiento Para qué tanto adorar Con tan puro sentimiento Si después de tanto amar Me terminaré muriendo Si después de tanto amar Me terminaré muriendo Música 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 Es más fácil morir Por una mujer Que poder vivir con ella Pero al perderte yo a ti Lo sé muy bien Hemos perdido tú y yo Yo porque tú si eras Lo que más amaba Tú porque yo si era El que te amaba más Yo porque tú si eras Lo que más amaba Tú porque yo si era El que te amaba más Ay, yo recuerdo Era mi esperanza Y ni mi esperanza Te nombra ya Yo recuerdo Era mi esperanza Y ni mi esperanza Te nombra ya Música Ay, no soy el amor perdido Yo podré querer a otras Así como te amaba a ti Sé que Dios está conmigo Y que mi alma salvará Porque así me lo juro Pero a ti nadie te amará Así como te amaba yo Pero a ti nadie te amará Así como te amaba yo Música Para qué tanto adorar Con tan puro sentimiento Para qué tanto adorar Con tan puro sentimiento Si después de tanto amar Me terminaré muriendo Si después de tanto amar Me terminaré muriendo Música 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 Música